Ana no sabe qué hacer con tantos documentos médicos. Lo bueno es que su mamá sabe qué hacer. Es simple, mija. Solo descarga la aplicación de Blue Cross and Blue Shield. Ahora, Ana puede encontrar toda la información que necesita en su teléfono. Si quiere ver su explicación de beneficios o confirmar la información en sus reclamaciones médicas, solo tiene que abrir la aplicación. ¡Qué conveniente! Y al inscribirse en Paperless, ya no recibirá tantos documentos por correo postal. ¿Y ahora qué vamos a hacer con todos estos documentos? Podríamos hacer una piñata. Descarga ahora mismo la aplicación móvil de Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma para que tú también puedas disfrutar la conveniencia de tener todo lo que necesitas a la mano.